Cientos de familias afectadas por inundaciones en la capital cubana. Sorpresa, iremos a la movilización sorpresa. La oposición venezolana anuncia nuevas acciones para lograr la salida de Maduro. Anuncian nominaciones para los premios Oscar de Hollywood. Y en los deportes Russell Westbrook se anota otra jornada multifacética junto al Thunder. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. Les acompaña Alejandro Marcanosante. Le comenzamos de inmediato. Y les cuento que cientos de familias están siendo afectadas en La Habana por fuertes inundaciones debido a enormes olas impulsadas por vientos de hasta 50 kilómetros por hora. El siguiente es un reportaje de la agencia Reuters. Para los turistas un espectáculo inédito. Y para los cubanos un motivo más de preocupación. Olas de hasta 5 metros saltando con fuerza el malecón de La Habana. El mar ha entrado varios metros inundando arterias como esta de la capital cubana. Con el agua hasta la cintura los vecinos contemplan hasta dónde llega el agua y cuánto va a dañar a los edificios tanta humedad. La inundación se ve bastante fuerte. De día y de noche algunos con más preocupación que otros. Ya estamos acostumbrados también. Vivir cerca del mar siempre es así. Lo más grande y lo más triste de la vida es esto. Pero bueno, es la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? Las inundaciones de La Habana son la mala noticia de un temporal de viento frío que sopla hasta 60 kilómetros por hora. Centenares de médicos cubanos que abandonaron misiones internacionales cifran esperanzas en que la Casa Blanca reinstaure el programa de visado especial para profesionales cubanos de la salud. Cancelado por el hoy expresidente Barack Obama el pasado 12 de enero. Ricardo Quintana tiene información sobre la situación de estos especialistas en particular en Colombia. Ricardo, cuéntanos. En efecto, Alejandro. Bueno, estos médicos viven de la caridad pública, de la ayuda que reciben de familias y amigos acá en Estados Unidos y otros trabajan, bueno, en lo que aparezca. Mientras, el grupo Sin Finas de Lucro, Solidaridad Sin Fronteras, con base en Miami, hace gestiones para lograr lo que para muchos sería un milagro que se restablezca este programa especial. En diferentes plazas de Bogotá, los profesionales cubanos de la salud no han dejado de manifestar su sentir. No podemos regresar, pues ya, como ellos dicen, somos ex-cubanos, no podemos regresar a Cuba, no queremos regresar a la misión porque en la misión vamos a ser mal vistos en Cuba, y solamente a nosotros nos ponen un castigo de ocho años para poder regresar a nuestro país, cosa que es injusta. Ahora sí se encuentran parados en un limbo porque no sabemos qué va a pasar con estas nuevas medidas. Hemos lavado carros, hemos trabajado en abasto, hemos limpiado pisos, hemos sido más meseros. Llevan meses a la espera de una respuesta a la solicitud de visa entregada a la Embajada Norteamericana en la capital colombiana. Estamos en estos momentos en una gran incertidumbre, esperando respuesta de la Embajada de los Estados Unidos y de personas que son los encargados de darnos respuesta. sobre este tema y los otros temas a los cuales estamos en esta mano. Por lo menos 1.200 tendrían garantizado el visado, pues presentaron la solicitud antes del 12 de enero último, cuando caducó el conocido programa de visa parol para profesionales cubanos de la salud. En Miami, Solidaridad Sin Fronteras, Grupo Sin Fines de Lucro, que ayuda a los médicos cubanos que llegan a Estados Unidos, hace gestiones para tratar de que la normativa recobre vida. Tenemos toda nuestra esperanza puesta en la nueva administración del presidente Donald Trump para restablecer este programa, que es un programa que garantiza, como vuelvo y te repito, de forma organizada y legal la entrada al país de personas que son refugiados políticos, que son víctimas de todo un programa de trata de personas, porque son víctimas de esclavitud moderna. ¡Libertad! ¡Libertad! Ese es un programa que le quita la propaganda falsa a Raúl Castro y le da el poder a los doctores de terminar su futuro. Quisiera ver ese programa instituido de nuevo. ¡Queremos visa ya! Asegura el doctor Alfonso que el asunto ya está en manos de los consejeros del nuevo presidente Donald Trump. Podemos asegurar que el equipo de transición de la nueva administración conoce de esta situación de los médicos cubanos y vamos a seguir trabajando y estamos seguros que va a haber una respuesta positiva a este programa que tanto bien ha hecho a nuestra comunidad. Aunque pocos, se han reportado casos a los que la alegación diplomática de Washington ha denegado el visado sin dar explicaciones. Entre tanto, Solidaridad Sin Fronteras prepara un viaje a Bogotá-Colombia en los próximos días para evaluar sobre el terreno, Alejandro, la situación de estos médicos que, como ya ustedes han visto, ellos también están varados en un limbo en Colombia. Bueno, y todos esperando y cifrando las esperanzas en que haga algo el nuevo presidente Donald Trump, pero en estas 72 horas de trabajo aparentemente no está en su agenda. Está el tema económico, pero no el de Cuba. Hasta este momento no se ha pronunciado en lo absoluto en el tema de migración, tampoco el de Cuba, pero como dije, esperan un milagro y es que esta ley para los médicos se vaya a restituir en los próximos días. Así que, ojalá sea así. Bueno, y se los contaremos, por supuesto, por todas las plataformas de Martí, tanto en Radio y Televisión como en martinoticias.com. Gracias, Ricardo. Y la opositora cubana y dirigente del movimiento Dignidad, Belkis Cantillo, fue puesta en libertad este lunes, en la tarde noche, tras permanecer detenida desde el pasado jueves. Poco después de su liberación, la activista pacífica explicó que le fue presentada una carta de advertencia por el régimen castrista que ella se negó a firmar. En el documento se establecía que no podía reunirse con nadie, ni ser visitada por contrarrevolucionarios, ni realizar manifestaciones públicas. Este lunes, en la noche, también fueron liberados Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo Ángel Moya Acosta, exprisionero político miembro de la causa de los 75. Y la baja remuneración y el arduo trabajo son algunas de las causas por las que la juventud cubana no quiere trabajar en el campo. Un reportaje para la Enquevisión para Martín Noticias también nos muestra que la propaganda oficialista que asegura que el Estado cubano proporciona todos los insumos agrícolas es falsa. Los campesinos tienen que pagarlos. Aunque el gobierno ha flexibilizado las leyes para que los campesinos puedan obtener beneficios directos de la agricultura, una de las problemáticas que continúa es el desinterés de los jóvenes por trabajar la tierra, causado, según algunos entrevistados, por los bajos salarios que en muchos de los casos no sobrepasa los 30 dólares al mes. Es verdad que hay que trabajar y a veces el dinero que uno cobra no es lo que quiere la juventud, ¿no? Ya yo estoy un poco más viejo, tengo 40 años ya. Tarifa fija, 350 y un estimulito que se nos haga por un buen trabajo y todo eso. Es fuerte, no te voy a decir que no sea un trabajo fuerte. Y el pago, no te voy a decir que es bueno, ¿me entiendes? No es bueno porque todavía no alcanza, ¿me entiendes? Para lo que uno quiere esas cosas, pero bueno. Ahí es donde está la complejidad, que a veces se mandan a correr porque quieren comprarse un par de tenis, que les cuesta un par de tenis, les puede costar mil y pico pesos. En este momento, el salario para ellos no les alcanza en la agricultura y no se adapta en eso. Las cooperativas estatales en coordinación con el Ministerio del Interior utilizan a los reclusos como fuerza laboral para surtir la demanda de trabajadores en los campos. No es lo mismo estar trancado que estar aquí en el trabajo. Aquí trabajando, me despejo, cumplo con todas las normas que tengo que me ponen a hacer. Aquí he aprendido a hacer de dos, he aprendido a sembrar, a cerrar, a vigar, de dos he aprendido aquí. Aprenden muchas cosas aquí, en la siembra. Según datos oficiales, solo en las provincias de Mayabeque, La Habana y Artemisa, existen más de 513 mil hectáreas de tierra cultivada entre cooperativas estatales y el sector privado, siendo únicamente el Estado el organismo por el cual obtienen los medios básicos e insumos para sus cosechas. Nosotros con la casa de postura ahora vamos a cerrar la casa de cultivo y, bueno, depende de las plagas, de los productos, si se mantienen, se producen. Hay que pagar el agua, hay que pagar semillas, todo lo que el Estado nos da a nosotros, nosotros tenemos que pagar. Los particulares tienen que comprar los productos, tienen que gastar en petróleo, tienen que hacer una inversión, entonces a veces cuando ya cosechan tienen que poner un precio alto para poder emparejar los gastos con las ganancias. Hay mucha complejidad, pero yo estoy seguro que el Estado cubano va a resolver este problema. Publicaciones de la Oficina de Estadística en Cuba estiman que hasta el cierre de 2016 más de 100 mil personas trabajaban la tierra, con un salario básico de unos 20 dólares por mes, un número de contratados superior con relación al año 2015 que aún parece no ser suficiente para satisfacer la agricultura en el país. Fue un reporte de Leonel Rodríguez y Weiner Martínez. Informar y ser informado de forma libre e independiente es uno de los derechos humanos que el régimen comunista cubano ha coartado desde que llegó al poder. Un equipo de Palenquevisión constató la importancia de los cubanos, le atribuyen a Radio Martí. El campesino Alcibiades Silvia Fernández, residente en San Benito de Crucero, Zongolamaya, Santiago de Cuba, es un fiel oyente de la emisora Radio Martí. Todavía yo trabajaba en educación cuando eso, cuando pude adquirir un Radio Web y buscando en otras bandas, comencé a escuchar una emisora que no se escuchaba muy bien, pero donde se hablaba mucho de Cuba y yo comencé a comparar eso que yo estaba escuchando con la realidad que yo estaba viviendo, incluso como maestro. Radio Martí comenzó sus transmisiones a Cuba el 20 de mayo de 1985. Desde entonces, miles de cubanos se informan a través de esta emisora. Yo llegué a cambiar la televisión por escuchar esa emisora. Me fui convenciendo y dándome cuenta de que todo lo que se dice contrata, o sea, se ajusta a la verdad. A pesar de que el gobierno de La Habana destina miles de pesos para obstaculizar la señal de Radio Martí, Alcibiades no deja de escuchar sus programas favoritos. Empiezo por la mañana en tempranito y de mañana con Lucy y otros dos periodistas que trabajan con él ahí. Esa dura hasta las nueve. A las nueve viene el programa de las muchachas lindas, el de Exilda, Vicky, que ese se llama Con Voz Propia. Después viene uno de mis favoritos que se llama Rebortillo que es a las diez. Casualmente lo están dando ahora, no lo estoy perdiendo. Después viene el programa de Orlando que ese se llama Entre Nosotros. Después viene el noticiero que ese no me lo pierdo por nada del mundo para estar informado. Y entonces por la tarde vuelven, viene el programa de la doctora Isabel que es muy instructivo, muy, muy ameno y se aprende mucho y ella da valiosísimos consejos ahí. Los medios nacionales controlados por el Estado no proporcionan la información que necesitan los cubanos para conocer su propia realidad. Para mí, ese es el único medio de información que me permite estar verdaderamente informado. Y quiero aprovechar este espacio para volver a agradecer a Radio Martí por la cobertura y por servirnos de plataforma a todos los que de una forma u otra escuchamos y tenemos cosas que decir que son realidad. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias. Yo quisiera que cada campesino tuviera un rayecito. Yo tengo el mío, yo lo solicité. Como mismo lo van a solicitar algunos familiares míos y algunas amistades. Pero sería muy, muy bueno que cada campesino tuviera el acceso a Radio Martí, aunque escuche otras emisoras. No importa. Y de ese modo él podrá entonces compararse con otros campesinos que están en otras partes de la isla. Fue un reporte de Roberto González Feria Cian de la Guerra Blanco desde Palenque Visión para Martín Noticias. Un testimonio interesante y que se repite en toda la isla. Hacemos amigos una pequeña pausa y al volver les contamos que hay nuevas marchas de protesta en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esto y mucho más al volver aquí en Antena Live en tu conexión al mundo. Con una apretada agenda transcurre la primera semana en el poder del presidente Donald Trump. En su segundo día oficial de trabajo sostuvo reuniones con importantes figuras del Senado y firmó además cinco nuevas acciones ejecutivas. Es el Tobías Amplía. Una nueva ráfaga de acciones ejecutivas colmó la agenda del presidente de Estados Unidos Donald Trump quien sigue cumpliendo al menos simbólicamente las promesas de campaña que ofreció a sus simpatizantes. Apenas iniciando el día durante el desayuno Trump reafirmó su compromiso de apoyar a la industria automotriz e instó a los empresarios a fabricar sus autos dentro de Estados Unidos. Estamos trayendo la manufactura de regreso a Estados Unidos. Estamos reduciendo impuestos sustancialmente. Vamos a hacer el proceso mucho más fácil para la industria automotriz y para quienes quieren hacer negocios en Estados Unidos. El mandatario también firmó cinco nuevos decretos dos de ellos para retomar y acelerar el proyecto de un polémico oleoducto que el expresidente Barack Obama detuvo por preocupaciones medioambientales. Tengo amigos que quieren construir dentro de Estados Unidos y al final no logran obtener su permiso de medioambiente por alguna razón de la que nunca han escuchado. Soy ambientalista, pero esto está fuera de control. Trump también aseguró que sigue estudiando la lista de futuros nominados para llenar la vacante en la Corte Suprema de Justicia y señaló que en pocos días anunciará su decisión. Tomaré mi decisión en estos días y la anunciaremos la próxima semana. Hay varios candidatos calificados y elegiremos al mejor de ellos para la Corte Suprema, pero haremos el anuncio la semana próxima. El anuncio podría desatar una nueva e importante batalla en el Senado donde necesita conseguir 60 votos. Los republicanos cuentan solo con 52 por lo que tendrán que conseguir apoyo demócrata para ratificar al próximo nominado. El mandatario también sostuvo reuniones con líderes del Senado y con el recién confirmado director de la CIA Mike Pompeo. Una nueva marcha de la oposición venezolana fue también bloqueada por el oficialismo, pero los detractores del chavismo anuncian más acciones contundentes para adelantar un cambio de gobierno. Vean los detalles. La oposición venezolana regresó a las calles de Caracas y del interior del país dispuesta a reclamar sus derechos electorales, pero sin la contundencia de ocasiones precedentes. Esta será la última convocatoria por mi parte convencional. Vamos a la movilización sorpresa, iremos a la movilización sorpresa. El chavismo mostró un gran despliegue de policías y guardias nacionales para impedir que sus detractores solicitaran al órgano electoral un adelanto de elecciones a pesar de que ahora muchos oficialistas como el periodista Jordan Rodríguez claman por un cambio de rumbo. Yo estoy manejando por la ciudad y volteo un semáforo y veo dos o tres muchachos jóvenes entre 25 y 30 años buscando entre la basura y volteo a la otra calle y veo una cola terrible para comprar pan. Es innegable que el desasosiego crece en la población venezolana. Nosotros los venezolanos queremos ya paz pero paz con abastecimiento paz con medicina paz con comida que nos pongan la comida en todos los anaqueles de los abastos. Aunque no fue una marcha masiva aumentaron los reclamos al gobierno. La única forma que nosotros logremos que se respete la constitución es si viene precedida por una gran movilización popular que tenga la fuerza la disciplina no violenta y la lógica de enfrentarse a una dictadura para poner en 3 y 2 a quienes le dan sostén a este gobierno. Líderes opositores acusan al gobierno de Maduro de aumentar la persecución y los arrestos a opositores. Ellos hacen terrorismo de Estado porque ellos utilizan la persecución para mantenerse en el poder. Ellos utilizan a los presos y meten preso a la gente como método de tortura. Entre tanto legisladores estadounidenses de ambos partidos se pronunciaron a favor de más represalias al oficialismo tras una investigación de la agencia Associated Press AP que reveló que el tráfico de alimentos difíciles de encontrar se había vuelto un gran negocio en Venezuela y que el ejército estaba en el centro de los actos de corrupción. ¿Qué es lo que quieren? Una guerra entre venezolanos es por ello que le hago un llamado Maduro entiende que somos venezolanos y que a ti se te cumplió ya tu fase final porque entendiendo que el pueblo ya no te quiere. Bueno, a pesar de que las calles se están calentando y escuchar estos testimonios de los líderes opositores los profesores universitarios están tomando también las riendas en Venezuela están impulsando la realización de un paro general para mañana miércoles 25 de enero. Tras su mayor victoria con siete estatuillas en los premios Golden Glove La La Land vuelve a batir a sus rivales con 14 nominaciones a los premios Oscar. Rosana Romero tiene un recuento sobre las películas que se enfrentarán al popular musical. La La Land arrasó con 14 nominaciones al premio Oscar logrando así igualar a Titanic y All About Eve en el récord histórico de postulaciones. La Academia Estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los finalistas de los filmes más importantes del año. En la categoría Mejor Película se encuentran además de La La Land Arrival Fences Hacksaw Ridge Hidden Figures Hell or High Water Lion Manchester by the Sea y Moonlight Entre los más destacados por la estatuilla de Mejor Actor Principal están Ryan Gosling Casey Affleck Denzel Washington Viggo Mortensen y Andrew Garfield Maersia Ali Jeff Bridges Lucas Hedges Dev Patel Michael Shannon compiten por el título de Mejor Actor de Reparto. Asimismo las candidatas a Mejor Actriz Principales son Emma Stone Natalie Portman Isabel Huppert Ruth Nega y Meryl Streep Viola Davis Naomi Harris Nicole Kidman Octavia Spencer y Michelle Williams se enfrentan para el premio a Mejor Actriz de Reparto Para Mejor Director los nominados incluyen Dennis Villeneuve Mel Gibson Damien Chazelle Kenneth Lonergan y Barry Jenkins Land of Mine Dinamarca A Man Called Ove Suecia The Salesman Irán Tana Australia y Tony Erdman Alemania se enfrentan para el premio de Mejor Cinta Extranjera La ceremonia de premiación se celebrará el 26 de febrero en Hollywood Roxana Romero Martín Noticias Gracias Rosana y París la capital francesa estrenó hoy su primer autobús sin conductor como lo oyen con una capacidad para 12 pasajeros es la tecnología del siglo XXI contra la contaminación la agencia Reuters informa pequeño cuadrado a 25 kilómetros por hora sin conductor autónomo y eléctrico así es el EZ10 es decir el primer autobús sin conductor que hoy se estrena en París desprovisto de volante y del espacio del conductor el habitáculo tiene capacidad para una docena de personas José Gómez ha sido conductor de autobús durante 26 años y solo ve ventajas es un complemento dicen desde las autoridades a los otros medios de transporte que ya existen gracias a su tecnología de pilotaje adapta su velocidad al entorno incluso puede detenerse completamente para seguridad de los peatones también está preparado para subir en silla de ruedas porque hay que adaptarse dice no es lo mismo viajar en el siglo XX que en el XXI hasta el día 7 de abril será gratis subirse al primer autobús sin conductor de París un medio ecológico para tanta contaminación y a ustedes también por habernos acompañado si termina esta edición de Antena Live le ponemos puntos finales gracias por habernos acompañado hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!